Tres puntos de Aurelis, ¿qué has de decir? Hombre, sí, son puntos en campos que pueden dar un campeonato, una liga, así de claro, porque además un rival, como ya esperábamos, súper competitivo y súper motivado, lógicamente. Además, la jornada es la que ha vuelto a pinchar el avance contra un equipo más bajo. Sí, eso nos han comentado, porque había jugadores más antes, sabíamos lógicamente en el descanso el resultado, pero a partir de no cometer absolutamente ningún error y aprovechar algunas de las ocasiones que pudiésemos generar. Hemos visto el guión del partido muy bien todos, desde fuera, desde dentro, y ellos lo han interpretado muy bien en aprovechar algunas de las ocasiones, repitiendo, intentando no cometer ningún error, porque es un campo pequeño, un campo difícil, con muy buen ataque a ellos, y bueno, ya lo habéis visto, ¿no? Hasta Ramos, que es nuestro, parece que se está bajando la Champions. Ramón, el equipo en los últimos partidos ha generado muchísimas ocasiones y no ha marcado tantos goles como ocasiones había generado. Hoy era complicado generar ocasiones, había pocos espacios, se ha generado poco, y lo poquito que se ha generado se ha aprovechado. Hemos leído el partido todo, yo creo que en un descanso lo hemos hablado, y era no cometer esos errores que a veces en algún partido, también es lógico que hemos cometido, y aprovechar algunas de las que podíamos tener. Entonces, ha salido lo que queríamos, así de claro. Y sabíamos que ellos también son un gran rival, muy buen ataque, jugadores muy peligrosos, que bueno, que ya sabíamos que iban a darlo todo como se ha sido, y creo que tiene mucho más prestigio la victoria, que no tendrá ninguna duda de que no lo ha puesto el segundo tiro, muy difícil y muy complicado. Y eso ha tenido que cambiar de planes con la lesión de Silvas al principio. Efectivamente, mira, queremos darle el premio a Borja, porque, ya lo dije ayer, por su trayectoria en todo el campeonato, un chico que ha jugado poco, pero siempre que se le reclama cumple al cien por cien, y pues mira, a los chicas en su ex campo, pues la tenía la oportunidad de jugar, y cosa que también, lógicamente, vale no. Evidentemente, lamentar la lesión de Javi, que se ha roto, una rotura muscular, y me imagino que estará tres semanas de año, también de baja. Cinco puntos de ventaja en seguida, en su parte de tu maratón. Bueno, en una maratón llega el momento, el post final, el sprint final, y eso es lo que tenemos, ese sprint final. Vemos la meta, pues la vemos cerca, es cierto, pero con los pies en el suelo, de que el fútbol y yo las he vivido de todos los colores, de todos, de todos, y lógicamente intentaremos que esto pueda tener un final feliz, y ya dentro de ese domingo el contralumiel, pues puede ser, sino en el campo del Muros. Tú hubiese dicho hace un mes, ¿no? Cuando teníais cuatro puntos por debajo del... Bueno, pero sabéis que eso es un mérite. Además, luego la capacidad de goles que hemos recuperado, creo que estábamos, realmente estamos de goles, y ahora estamos a más cuatro, más tres puntos por año, y bueno, la verdad es que es un mérite tremendo, lo que es que estos chicos se lo merecen, se merecen llegar a esta oportunidad que están teniendo, y una vez más, pues te voy a decir, esta magnífica y gran afición, que es el Cristo que nos ha empujado, nos ha ayudado, y lógicamente nos ha empujado a que metiéramos ese gol, yo también ese gol, y creo que ellos tienen mucha parte de culpa de que ellos metieron ese gol. ¿Cuál es la oportunidad? ¿Cuál es la oportunidad? ¿Cuál es la oportunidad? ¿Cuál es la oportunidad? Sí, ya lo veníamos hablando en la semana, puede ser media liga hasta encima del levantamiento del sábado, ahora ya no se nos cuesta mal, solo en casas más bienes fuertes, eso es durar esos tres puntos, y lo tenemos más cerca del sábado. Habría también que dormiste el sábado, pero bueno, quería premiarte un poco por tu trabajo, dándote minutos aquí, ya teniendo que ser, imagino que antes de lo esperado, ¿no? Sí, bueno, imagino que no había pensado el 1-5, pero bueno, me ha dado muy contento, me había dado bien mi oportunidad, pues hemos ganado sobre todo lo importante y... Jorge, teóricamente llegaste como medio centro defensivo, pero en los últimos partidos, lateral, central, donde haga falta. Yo siempre lo he dicho, mientras me ponga, donde sea, al final la cuestión es jugar, sí que es verdad que me noto más cómodo de medio centro, pero si haga falta lateral, pues muy bien, cumpliéndolo, Tampoco... Tampoco pienso demasiado. En el sentido de la experiencia con... con el trael, jugando ahí, pues ha servido hoy para... imagino que se han pasado. Sí, además el año pasado, también fue varios partidos aquí, de lateral, la verdad es que... de tanto lateral como central, he jugado bastantes partidos, no tengo ningún problema, porque como te digo, pues... es natural, es mejor. La afición es espectacular. Sí, sí, la verdad es que esto, para enmarcarlo, mucha bola a la afición, es que parece que jugamos en casa, hasta perdiendo tiempo con los balones, ha sido una cosa muy bien, muy bien, la verdad es que ha sido a gusto, y medio partidoso.